Lo vemos. En este mes europeo de la diversidad 2023, queremos celebrar y visibilizar a las empresas que han firmado por primera vez su compromiso con los principios de la Carta de la Diversidad en España y que lo quieren compartir públicamente. La Carta de la Diversidad es un decálogo de 10 principios que de forma voluntaria y gratuita firman las empresas e instituciones que apuestan por la diversidad e inclusión en el ámbito laboral. El Mes Europeo de la Diversidad que se celebra durante todo el mes de mayo es una oportunidad para visibilizar este compromiso con la plantilla, clientes, proveedores y la sociedad en general. Estas son las 16 nuevas empresas que se unen a este movimiento europeo de organizaciones a favor de la diversidad. En total son más de 1.500 organizaciones en España. Los 10 principios de la Carta de la Diversidad son Sensibilizar transversalmente sobre diversidad e inclusión. Construir una plantilla diversa, promover una cultura laboral inclusiva, promover procesos de selección y promoción de personas sin sesgos, contar con políticas de conciliación personal y laboral, reconocer la diversidad de los clientes, comunicar internamente y externamente este compromiso, invitar a proveedores a sumarse a esta iniciativa y difundir las buenas prácticas y resultados obtenidos. ¿Y cuáles son los beneficios de gestionar la diversidad? Diversidad significa poner foco en el talento de las personas y no tanto en sus características individuales o sociales. Atraer y retener el mejor talento supone una gran ventaja competitiva en un mundo cada vez más volátil y complejo. Diversidad también significa creatividad e innovación. Cuando trabajan juntas personas de diferentes procedencias y con experiencias de vida diferentes, se puede llegar a una resolución de problemas más creativa al guía de la construcción de ideas más innovadoras. Asimismo, la diversidad se traduce en motivación, satisfacción y más compromiso de la plantilla. La diversidad, inclusión y equidad juntas pueden ayudar a crear un lugar de trabajo más diverso, equitativo e integrador. En el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas y puedan dar lo mejor de sí mismas. Diversidad también significa economía. A lo largo de los años, se ha demostrado que las empresas con plantillas más diversas y con culturas más inclusivas ven sus esfuerzos traducidos en mayores beneficios, mejorando sus resultados financieros y aumentando su eficiencia. Además, disponer de una plantilla diversa permite a la organización entender y conectar mejor con su pluralidad de clientes. Cuanto más reflejen las y los empleados la diversidad de los clientes y consumidores, mejor poder atender la empresa sus diversas necesidades y sensibilidades para integrarlas en los productos y servicios que ofrece. Tener una plantilla diversa te permite enfrentar la globalización, es decir, conectar con clientes de culturas diversas, trabajar con proveedores de otras nacionalidades y abrir mercados en otros territorios. En un mundo globalizado, la diversidad se convierte en una herramienta de éxito para conectar más y mejor. Por lo tanto, la diversidad y la inclusión desempeñan un papel fundamental para la sostenibilidad empresarial y social. Cuantas más empresas y organizaciones se sumen a la Carta de Diversidad, más rápidamente avanzaremos hacia una sociedad más inclusiva. Ya somos más de 1.500 empresas comprometidas con la Carta. Unidos y unidas en la Carta.